Porque rivales hoy, somos, tu loco amor quemó, todo, y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos, hey, problemas, todos, hiciste un corte tan, hondo, y mala sangre te, vemos, porque rivales hoy somos, hey. No sé cómo pudiste, todo brillaba y tú lo arruinaste, todo lo oxidaste, en mi punto débil tú solo golpeaste, dime cómo respirar, sigues hablando, ya no tienes vida, ya no te burles más, tu risa se ha vuelto, sale mi herida. Oh, es tan triste pensar en lo que hiciste, no puedo más, porque rivales hoy, somos, tu loco amor quemó, todo, y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos, hey.